Wow, wow, wow. Ven a la pena, la pena, la pena, la pena y dale, go, go, go. Sensual. Ven a la pena, la pena, la pena, la pena y dale, go, go, go. Sensual. Ven. Ven a la pena. Ven, ven a la pena. Ven a la pena. Ven a dar de lo que quieras, preparados, que ya vienes. País, va. Manos de arriba, manos en la cintura, manos en el pechito, manos en la colina, mambo. Manos de arriba, manos en la colina, mambo. Manos de arriba, manos en la cintura, manos en el pechito, manos en la colina. Manos de arriba, manos en la colina, mambo. Manos de arriba, manos en la cintura, manos en la colina, mambo. Manos de arriba, manos en la colina. Manos de arriba, manos en la colina, mambo. ¡Gracias!